Hola a todos, soy Osvaldo y soy parte del equipo de Dama Arquitectos y hoy hablaremos acerca del proyecto de Frank. Frank actualmente tiene un local comercial en la planta baja y no está construida la planta alta, entonces nos buscó para generar una cafetería en el primer piso de este local. Todo lo que vemos de color negro son muros, muros de carga y estos pequeños muros que vemos con este asurado son muros divisorios, muros que pueden ser de tabla roca o incluso de duroc. Actualmente Francisco renta esta parte a una clínica dental, entonces lo único que nos dijo, bueno las cosas que nos dijo fue que generáramos un pasillo. Lo que nosotros decidimos fue robarle un poco más de espacio a este pasillo para generar un tema de una barra, porque como el espacio es muy pequeño decidimos generar un poco más de lugares o de consumidores en esta cafetería. Esta barra está en la planta baja, subimos por estas escaleras y llegamos directamente a la barra de café, de bebida y a la zona de cocina, que está delimitada o dividida por este muro divisorio que les menciono. Así que el comensal que se sienta en esta barra no puede percibir perfectamente lo que está sucediendo en la cocina. Esta línea que está punteada es donde termina la losa. En realidad en la parte de la zona de la terraza tenemos una estructura y es una estructura que es plegable. También tenemos un escenario en esta parte de la terraza que en realidad es un vano de luz que actualmente existe y Francisco nos pidió que generáramos un pequeño escenario donde pueda llegar a alguien y tocar música o demás. Estas son algunas imágenes de la fachada donde podemos llegar a ver el tema esta de la estructura que les mencionamos, esa estructura plegable que en temas de mucho sol esta estructura puede proteger a los comensales y en un tema de un atardecer la puedes plegar para que entre más iluminación y haya mucho más luz. Está delimitada, también decidimos delimitarla por una vegetación y una herrería, una herrería muy delgada que hasta cierto punto sí tuviera un tema de seguridad pero que no se pudiera percibir, que se percibiera más este tema de la vegetación. Esta es una vista donde podemos apreciar el escenario que les mencionamos, es un escenario que tiene una altura de un pretil alrededor de 40 a 45 centímetros y también podemos ver la barra, esta barra que delimita la cocina y demás. Esta es otra vista pero es una vista al revés del lado de la barra y hacia afuera y este es un corte, lo que es un corte básicamente es como si tomase el proyecto arquitectónico y le pasaras un cuchillo y lo dividiera y en este corte podemos apreciar la barra en la planta baja, la cocina delimitada por este muro divisorio, nuestra barra, los sanitarios que tocamos aquí un tema, como el espacio es muy pequeño lo que nos interesaba es que los sanitarios si fueran un poco privados, que tú a la hora de visitar este lugar no te sentaras y vieras a la persona que abre el baño y hasta cierto punto notaras la taza, entonces tratamos de hacerlo mucho más, lo más privado posible, por eso es que las puertas no están de este lado, imagínense que estuvieran del lado de frente, al abrirla pues verías todo, entonces por eso es que tratamos de esconderla lo más posible. También aquí podemos ver este vano de luz que en el proyecto básicamente lo estamos convirtiendo en un escenario donde pueden llegar a tocar la guitarra y demás. Bueno eso es todo de parte de DAM, espero que les haya gustado el video.